Así es el terreno de juego del Estadio Sonora una vez concluido el duelo entre los mayos de Navajo y los naranjeros de Hermosillo que estos últimos ganan 6 carreras por una conectando 11 imparables, 2 de ellos a León de un solo bat y de esas 6 carreras 3 fueron producidas por Yunerski Sánchez, el tercer avance de los naranjeros de Hermosillo y bueno a nivel terreno de juego tenemos una plática con el antesalista de la causa naranja, adelante Estamos con Yunerski Sánchez, Yunerski un excelente partido del día de hoy, pues otro cuadrangular, el séptimo para ti en esta temporada Sí, me siento contento por eso, me siento contento por ayudar al equipo y nada, los cuadrangulares están saliendo pero más que todo se están ganando los juegos que es lo más importante Un gran regreso después de la enfermedad que tuviste, parece que se le están dando mucho mejor las cosas a Yunerski Sánchez Sí, sí, me sirvió, entre lo malo que pasó la enfermedad, me sirvió para poder mirar los juegos y hacer los ajustes ¿Con quién lo viste con el coach para ver ese tema? No, lo estuve viendo por el televisor, lo veía jugar a los muchachos y miraba a los que batían parecido a mí y así fui haciendo los ajustes y también el jirincón me ayudó porque me decía, tú sabes lo que, si me estaba haciéndolo mal, si me estaba yendo adelante y así nos ayudamos Una victoria importante, todas las victorias son importantes pero más en este caso porque se le gana a Mayos que son los líderes en esta segunda vuelta Sí, es verdad, eso es una victoria importante, muy importante y gracias a Dios que ganamos y nada, mañana trato de hacer lo mismo y trato de ganar la serie Bien, pues muchísimas gracias Gracias Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos con la parte final de esta transmisión entre Mayos de Navojoa y Naranjeros de Hermosillo Gracias